Hola amigos, bienvenidos a una nueva partida con nuestro querido ajedrez. En esta ocasión vamos a ver una partida jugada en el campeonato del mundo Bleach de 1987 y las piezas blancas en esta ocasión las llevaba nuestro ogro de Baku, Gary Kasparov y las piezas negras las llevaba el gran maestro Hugo Mir, Hugo Heavy. Es una defensa moderna y la partida comenzó con d4 g6, e4 alfil g7, c3 y d6. Luego aquí Kasparov jugó alfil g5 aunque también tenía la sólida caballo f3 desarrollando el caballo para enrocar pero prefirió jugar alfil g5 y el jugador conductor de las piezas negras caballo f6 está muy inmerso ya en la defensa moderna y Kasparov jugó caballo d2 a lo que jugó Heavy jugó h6 preguntándole al alfil que quería hacer si cambiar el caballo o retroceder a la casilla h4 aunque también tenía como línea principal enroque corto y caballo f3 de Gary aunque como os digo prefirió y optó por h6 y Kasparov contestó con alfil h4, c6 y Gary Kasparov jugó f4 ganando mucho espacio a lo que jugó Heavy respondió con dama c7 alfil d3 y e5 f por e5 y d por e5 ahora sí Gary Kasparov desarrolla el otro caballo, caballo gf3 para dar paso al enroque también están tocando el punto e5 a lo que jugó Heavy responde e por d5 y c por d5 vemos como Gary Kasparov ha formado un centro clásico con los dos peones centrales unidos ahora sí ambos contendientes enrocaron con enroque corto tanto jugó Heavy como Gary Kasparov aquí el jugador negro jugó alfil d6 y dama e1 perdón era e1 aquí jugó Heavy jugó caballo d7 y Gary Kasparov avanzó su peón central de e5 amenazando el caballo de f6 que se fue a caballo d5 poniéndolo como centinela de Ninzobi delante del peón Gary Kasparov también jugó su caballo a e4 también en una posición centralizada muy fuerte y ahora aquí jugó Heavy jugó dama b6 tendiéndole una pequeña trampa a Gary Kasparov que no cae en ella pero que hay que tenerla presente y que hay que conocerla siempre todos estos entresijos de la posición puesto que ahora sí hacen una jugada floja pues por ejemplo a a3 o cualquier otra la amenaza es capturar el peón con el caballo caballo por d5 y mirar que ahora no podrían capturar este caballo las blancas puesto que el peón está clavado por la dama vale por lo tanto no podrían capturarlo y están amenazando además de capturar al alfil que lo tendrían que defender de alguna manera vale pero como os digo Kasparov no cae en esta trampa y juega dama f2 previniendo ahora no se podría capturar evidentemente porque si capturan perderían el caballo puesto que ya no darían un jaque o sea que ahora sería incapturable este peón d5 por lo tanto la partida prosiguió con caballo f4 amenazando al alfil de Kasparov que se fue a b1 retirándose ahora aquí jugó al alfil c4 amenazando la torre y vemos los puntos de intersección de alfil con caballo piezas del jugador negro amenazantes torre e1 y aquí la mejor jugada posiblemente sería alfil d5 amenazando a este caballo que también amenaza con infiltrarse con saltos a d6 pero Hugojevic quiere conseguir la pareja de alfiles y lo consigue pero en una posición inferior con caballo d3 amenaza doble a dama y torre que a Kasparov no le queda más remedio que capturar ese caballo para no perder mínimamente calidad alfil por d3 y alfil por d3 vemos como Hugojevic ha conseguido la pareja de alfiles pero a cambio Garry Kasparov tiene dos caballos centralizados muy muy potentes con dos peones centrales también muy potentes y una gran ventaja de espacio Garry Kasparov hace caballo d6 como hemos comentado antes colocando un fortísimo caballo en la casilla de d6 apoyado por el peón de e5 jugador negro juega g5 y alfil g3 de Garry Kasparov el alfil se retira alfil g6 vemos como los dos alfiles de Hugojevic controlan las grandes diagonales del tablero h4 amenazando con intercambio en g5 también con amenazas de salto de caballo cuando se intercambian los peones y amenazas sobre el punto de f7 por lo tanto Hugojevic avanza al peón a g5 amenazando al caballo que va a tener que dar un gran rodeo para conseguir los planes que hay en la mente del ogro de Baku ahora veremos como este caballo va a hacer un gran paseo por el tablero hasta conseguir colocarse en casillas potentísimas donde va a protagonizar grandes amenazas junto con la dama y el otro caballo Garry Kasparov lo retira h2 empieza el periplo de este caballo h5 apoyando a su peón caballo f1 otro movimiento de caballo para conseguir una posición donde tenga grandes amenazas hacia las piezas negras c5 Hugojevic intenta conseguir un poco de contrajuego intenta minar los peones centrales de Garry Kasparov Garry Kasparov sigue con su plan caballo e3 otro movimiento de caballo c por d4 consiguiendo el objetivo de minar esos peones caballo d5 amenazando a la dama mirar qué gran recorrido ha hecho el caballo observadlo bien estaba en f3 Vía fue dando un largo paseo hasta situarse al lado del otro caballo los dos caballos amenazantes todavía los alfiles siguen en su misma posición y los caballos de Garry Kasparov están en una posición muy ofensiva dama c5 y caballo e7 jaque mirar el caballo prosigue su andadura rey h7 se tiene que mover obligadamente ahora entra en juego la otra torre dominando la columna amenazando la dama torre c1 torre a c1 amenazan la dama que se tiene que ir a a5 y ahora Garry Kasparov aprovecha y toma el peón de d4 está maduro este peón que había capturado el peón central había minado la posición de los peones centrales de Garry Kasparov ahora ha caído dama por a2 la dama se aleja de la lucha y se va a la casilla a2 comiéndose el peón caballo e4 ahora es el otro caballo el que inicia su plan y aquí juega y aquí juega torre a d8 indirectamente cuando salga este caballo están amenazando por rayo x a la dama y el caballo de Garry Kasparov se coloca en g5 una casilla muy fuerte amenazando al rey vemos como los dos caballos en una posición totalmente dominadora en el tablero están controlando la casilla g8 y ahora le han dado un jaque un tremendo jaque al rey en h7 evidentemente no coloca el rey en h6 porque después habría descubiertos con alfil f4 por lo tanto lo lleva rey h8 y ahora Garry Kasparov no quita la dama de los rayos x sino que hace torre cd8 amenazando con temas tácticos también de mate de pasillo porque esta casilla está controlada por el caballo aquí jugó heavy jugó alfil c2 amenazando la torre porque no sirve amenazar a la dama quitando el caballo por ejemplo a caballo b6 puesto que las negras perderían rápidamente con sacrificio de dama dama por d8 y si ahora torre por d8 torre por d8 el rey evidentemente no puede venir aquí empezaría a caer material con alfil f8 torre por f8 rey g7 torre apoyada g8 por el caballo rey h6 evidentemente aquí no podría venir vemos todas las piezas de Garry Kasparov que atraparían en una red de mate al rey negro alfil f4 como comentábamos antes si venía h6 con temas de descubierto ya el alfil de f4 evidentemente jugadas flojas conducirían al mate aunque al mate más rápido quiero decir porque ya están en una red de mate por ejemplo con caballo e4 jaque descubierto rey h7 y caballo f6 jaque mate la silla cubierta por el alfil y evidentemente aquí la torre lo controla todo lo demás por lo tanto no sirven jugadas flojitas y no habría nada que hacer puesto que sí tendrían que entregar para intentar harían si hiciesen caballo d5 para intentar eliminar al alfil que va a dar el descubierto y que es el tema de mate pues sencillamente el caballo caballo por e5 y después de caballo por d5 dama por d5 y vendría el mismo tema recurrente de descubierto con caballo e4 jaque del alfil rey h7 y caballo f6 doble a la dama y rey pero que es jaque mate si observáis la posición es un lindo jaque mate pero bueno sería bonito porque además estaría dándole un doble por si faltaba algo por si el rey se fumase y se hiciese invisible la dama caería también era coña vamos a volver a la posición real que sucedió en la partida pues teníamos la posición así vemos como no es bueno quitar el caballo para amenazar la dama porque se llevaría la peor parte las negras así que jugó heavy jugó alfil d2 amenazando la torre torre d2 la torre le devuelve la amenaza y se tiene que ir a c2 a c2 a g6 perdón o sea de aquí va a g6 ahora gary casparo jugó dama d6 amenazando al alfil este con entrar con toda la artillería o sea capturar con caballo y después de peón capturar con dama y entrar ya ama a matar por lo tanto para que eso no suceda el jugador negro retiró el alfil a h7 y torre d1 de gary casparo mirar que gran y absoluto control tienen sobre la columna d además están totalmente atadas porque hemos visto que no es posible retirar este caballo para amenazar por rayo x a la dama y menos ahora con las tres piezas mayores o sea que el jugador negro trajo la dama a a5 para apoyar su primera línea de batalla la fila 8 digamos y gary casparo jugó rey h1 teniendo calma y paciencia para preparar bien su plan de ataque la posición la tiene totalmente ganada ha hecho una jugada preventiva para evitar hakes en la en la gran diagonal y ahora jugo heavy retiró su alfil a g8 no quiere perder su pareja de alfiles defensivos y tal vez por eso lo retiró a g8 y vino el gran golpe en esta partida del gran ogro de baku con dama g6 plantó su dama había retirado el alfil plantó su dama a tiro de peón no le importaba sacrificar la dama evidentemente si analizamos un poco la posición esta dama es incomible no se puede capturar ahora os voy a explicar por qué no se puede capturar pero vamos a ver lo que sucedió en la partida la partida hizo el jugador negro alfil por e5 y se rindió porque gary casparo hizo dama h6 jaque única hubiese sido alfil h7 y dama por h7 jaque mate por eso ya se rindió el jugador negro pero es que si si no capturan este peón y hacen cualquier otra jugada floja como dama b5 por ejemplo lo que amenazaban ya la blanca era dama era un jaque mate con dama por h5 jaque únicas entregar material alfil h6 dama por h6 jaque y alfil h7 y dama por h7 jaque la pareja de alfil alfil a bambeli no le servieron de nada solo de adorno puesto que han caído sacrificándose ante la posición de gary casparo y si aquí hicieran dama a6 para intentar cambiar las damas y después defenderse con alfil sobre el punto de h6 alfil y dama por ejemplo intentar cambiar las damas evidentemente gary casparo si seguiría con no seguiría con esta jugada pero lo que intentaría el negro es que siguiese con dama por h5 jaque y después se podrían escabullir un poco en la posición aunque está totalmente perdida pero no sería un mate puesto que tendrían la jugada dama dama h6 y la dama blanca se tendría que retener por ejemplo capturando el peón de b5 y no le darían un mate pero tendría gary casparo volviendo a la posición de intercambio de damas tendría la jugada intermedia que sería torre d6 y ahora vemos que los planes de gary casparo seguirían igual porque ahora son las negras las que reciben una amenaza sobre su dama y no les quedaría nada puesto que ya estaba amenazando estaría amenazando otra vez con el plan de este de capturar los dos alfiles con jaque mate y si dama por d6 evidentemente torre por d6 y sigue lo mismo y ganaría gary casparo evidentemente o sea que no le serviría tampoco dama a6 y la otra que seguramente ya habréis visto estaréis preguntando a alguno que empezáis en el ajedrez pues que capture la dama y asunto solucionado pues si captura la dama queridos amigos míos pues después de f por g6 se ha capturado la dama viene el caballo que había hecho todo el periplo y recorrido en el tablero de ajedrez vendría el caballo del ogro de Baku con caballo por g6 jaque mate del caballo que ha recorrido todo el tablero espero que os haya gustado esta belleza de partida si os ha gustado hacer un me gusta dejarme un comentario suscribiros si pasáis por aquí y no lo estáis aún y de verdad de corazón os agradezco todo eso así que sin nada más me despido os mando un saludo